Me siento emocionada de reconocer a dos mujeres talentosas, preparadas, comprometidas y que durante este tiempo no solamente impulsaron este diálogo abierto con los miembros de este instituto, con quienes tenemos esta misión de ser comisionados y comisionadas. También hicieron importantes aportaciones que creo que quedan efectivamente para la historia, dejaron huella, arrancaron este grupo tan relevante que no solamente sirve para fortalecer la misión y los objetivos que tiene el INAI, sino también para reforzar estos vínculos de colaboración, para revisar y dar una opinión externa, siempre respetuosa, pero también siempre oportuna y puntual, basada en los compromisos institucionales que tiene el INAI.